Todo gobierna, todo es posible, el pueblo se arregla, todo es posible, Dios toma las viendas y trae sanidad, su pleno es la tierra. Continuamos con su programa Todo es Posible por Candela Televisión. Cualquiera que quiera comunicarse con el ingeniero Jesús Dugarte puede hacerlo también a su teléfono personal, 0412, escúchelo muy bien, 0412-665-2335, 0412-665-2335. Ingeniero, ¿en qué lugares del municipio se tiene planificado arrancar con esta siembra de árboles? Para este año tenemos previsto arrancar lo que llamamos nosotros con una siembra masiva de árboles, queremos recuperar el bosque de galería que pasa muy cerca de la vía que va hacia, que comunica Duaca con el Ineal, exactamente en la porción que quemaron recientemente que está frente al seminario. Queremos arrancar con una siembra masiva de árboles por dos cuestiones fundamentales, primero por los árboles que vamos a dejar allí y en segundo término para que la misma comunidad se enamore del proyecto y se enamore del hecho de sembrar un árbol, de manera tal de que en la época donde hay peligro de quema, oye, de alguna manera contribuya para que ese problema de quema disminuya o se elimine, se erradique totalmente del municipio. Y además de eso estamos cubriendo parte de las cercanías del cauce de la quebrada barro negro, con lo cual estamos también contribuyendo con el incremento de la infiltración de agua hacia el acuífero. O sea que es una cuestión, por decirlo así, de doble propósito. Estamos, de cierta forma, controlando la contaminación ambiental y estamos al mismo tiempo incrementando esa infiltración de agua hacia el acuífero. Para este programa ya tenemos comprometidos los 300 estudiantes del Liceo Hermana Jiménez, con la profesora, recientemente conversé con la profesora Sousa, María de Sousa, y en el ENEAL estamos comprometiendo también a la gente de las instituciones educativas, a través de la Casa de la Cultura, a través del Ateneo Duaca, Cotepa Delgado, y a través de una brigada ambientalista que se está conformando, que se está recién conformando en el ENEAL, que lo está dirigiendo el señor Jairo García, un colaborador con su esposa Liliana, y esto nos va a permitir, de alguna manera, lograr esa siembra masiva de árboles, que lo podemos hacer perfectamente en un día. Nosotros tenemos un protocolo de siembra, que es algo muy sencillo, que nos permite, que nos rinda mucho el tiempo, digamos así, haciendo algunas labores previas, como la apertura del hueco, de manera tal de que el niño va a dedicarse con su grupo a sembrar sus arbolitos, y nos ocurren cosas muy curiosas, que también nos pasó en la travesía, como estábamos hablando de adoptar un árbol, entonces los niños, cuando estaban sembrando los arbolitos, mire, usted quiere ser mi madrino o mi padrino de mi árbol, entonces salían compadres allí, en la siembra del árbol, la motivación de los niños y la inventiva de los niños es increíble. Total que se consiguen cuestiones muy gratas en este tipo de actividad. Yo quisiera incluso aprovechar esto último que nos queda, para hacer un llamado a las personas que han estado involucradas, tanto en el año 2012 como en el año 2013, en la siembra de los árboles, voy a mencionar rapidito la profesora María Marín en Las Veras, la profesora Lucía Mayar, muy buena colaboradora en el Colegio del Álamo, la profesora Mayibe Mediomundo en El Paso, el señor Luis Perozo en la finca Aguamiel, ha sembrado una buena cantidad de árboles también, esto recuerden que lo pueden hacer tanto las escuelas como cualquier persona particular, ahí esa vista que estamos viendo allí son de Camposolo, por cierto, en Camposolo también se hizo una buena cantidad de siembra, la profesora Tania Herrera en Licua, el profesor Rafael Mendoza, el profesor Enrique Peña, el señor Aurelio Hernández de la finca La Vaquera, el señor Julio Anzola en la finca del Danubio, en la finca del Danubio se han sembrado alrededor de 500 árboles en diferentes etapas, el señor Encarnación Rodríguez en la zona de Aguasalada, y así por el estilo, aquí tengo una lista bastante grande que nos permite recordar un tanto, la profesora Kenia Vélez, por cierto, de la travesía, que ya lo ha hecho en dos oportunidades, espero, profesora, que este año también lo haga, lo hicimos también en el seminario el año pasado, en el vacacional, y allí trabajaron, se hicieron siembra alrededor de 200 estudiantes, o sea, que hay un sinnúmero de profesionales, de personas, de educadores, de personas de agricultores, etcétera, etcétera, que se han interesado en el programa, se han acercado a nosotros y de inmediato, nosotros respondemos, porque esto realmente es un trabajo que vale la pena hacer el seguimiento. Y cuente con nosotros también desde nuestra congregación, Ingeniero, le hablé, he hablado con algunos de los hermanos de la iglesia, y CEPAL para que nos involucremos en todo este trabajo de adoptar árboles, pues, y sembrar y recuperar así el medio ambiente. Perfecto. Perfecto, entonces agradecemos enormemente esta oportunidad que nos da, y le agradeceríamos también que cuando estemos cerca de la fecha, la fecha no se ha fijado todavía, porque todo depende de cómo se muevan las lluvias, cuando estemos muy cerca de la fecha, pues, quisiéramos arrancar y que esto lo conozca la gente, la gente se acerque, digamos, a ese tipo de actividades de forma tal de que seamos multiplicadores, cada adulto, incluso cada niño, pueda convertirse en multiplicador del programa Adopta un árbol y crece con él. Perfecto. Por allí tenemos una denuncia ambiental, hermano Daniel. Sí, dice, Buenas noches, alrededor del tanque de suministro de agua del ENEAL están talando, ¿qué se puede hacer con ese problema? El Consejo Comunal debe actuar, es el primero que debe actuar, es la primera entidad que debe denunciar, tiene que denunciar, tiene que haber una denuncia formal y el Consejo Comunal es uno de los mejores organismos o del organismo que está más llamado a hacer este tipo de denuncia, los voceros del Consejo Comunal, atención los voceros del Consejo Comunal que están, que trabajan alrededor del tanque de suministro del ENEAL, se está talando allí, esto viene comentándose de hace varios días y no hay nadie que haga nada. Bueno, desde acá nosotros le pedimos a las autoridades competentes que hagan la investigación correspondiente, no vaya a ser que uno diga aquí algo y entonces resulta que las autoridades se vienen hacia uno, en contra de uno. Nosotros estamos acá dando una noticia que bien pudiera investigarse y determinar si eso es cierto o no y si es cierto, pues determinar la responsabilidad de las personas que están haciendo, que están cometiendo este crimen. Existe una ley penal del ambiente, ley penal del ambiente que determina que este tipo de actividad es totalmente ilícita y se paga con cárcel. Recientemente se abrió una oficina del Ministerio del Ambiente en el municipio, todavía no tengo el lugar, no tengo ubicado el lugar. No tiene precisión. No tengo precisión del lugar, pero... La semana próxima la vamos a precisar y vamos a estar entonces en contacto con eso. Pero ya está operativa, nos dijeron hace unas dos semanas que está operativa, entonces allí también podemos dirigirnos. La próxima semana vamos a dar esta dirección. Continuamos, ingeniero, animando a las personas a que adopten un árbol, a que tengamos esto como proyecto y como decías tú, Daniel, involucrarnos en esto porque esto es lo que le vamos a dejar a la próxima generación. Bueno, ya se nos acabó el tiempo para despedir, por favor, sean breves, seamos breves. Yo quiero hacer un llamado. Sabes que nosotros acá no solo representamos intereses particulares, sino que representamos intereses de grupos, de masa. Y yo quisiera comprometer a nuestro hermano Luis, presidente de la Confraternidad de Pastores y Ministros y iglesias del municipio para que nos anexemos a este proyecto, a este programa. Creo que es la salvación y que más que solo criticar, pues vamos a involucrarnos, involucrarnos con eso, ser parte de la solución. Yo insto a mi hermano Luis para que a través de esta institución, pues nos involucremos y que nos involucremos todas las iglesias del municipio, todas las congregaciones del municipio nos involucremos con esto. Un llamado a cada pastor va a mover el tiempo de crear ese movimiento ambientalista por nuestra tierra, por esta tierra que Dios nos ha entregado para conquistarla. Para administrarla. No conquistarla para destruirla, sino conquistarla para hacerla próspera y hacerla más hermosa y más bella de como Dios nos la ha entregado. Así que yo de verdad mi despedida hoy es instando a cada congregación que vamos levantándonos con esa brigada ambientalista. Lo podemos hacer. La ley nos respalda y ya tenemos los árboles. Si queremos mañana mismo comenzar a sembrarlo, podemos hacer o esperamos la lluvia. Esperamos la lluvia. Sí, esperamos la lluvia. Pero tenemos los árboles. Para despedir. Bueno, solo me queda pues repetir el llamado que ya hicimos anteriormente para que los profesores, las personas interesadas, dueños de finca, cualquier persona en cualquier área del municipio pueda acercarse hasta nosotros y nosotros les podemos indicar la manera como de forma rápida puede hacer este, llevar a cabo este programa con gente incluso de su comunidad, con un consejo comunal, con una organización gremial, cualquier grupo. incluso es un momento bien de esparcimiento el hecho de salir al campo, salir a algún sitio particular y pasar un día diferente sembrando, haciendo una buena labor como es sembrar árboles. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, gracias a usted. Gracias a ustedes por abrirnos sus hogares, sus corazones. Le esperamos el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Candela Televisión. Todo es posible. Todo es posible Si el justo gobierna Todo es posible Que el pueblo se arregla Todo es posible Dios toma las riendas Y trae sanidad Sobre nuestra tierra